Siento, vibro, recordarte junto a mí Lloro y río, es tu locura que corre en mí He perdido la conciencia, la razón por ti Perviciosa me hace daño, tan solo pensar en ti Pero no puedo olvidarte, no puedo arrancarte de mí No puedo olvidarte, no, no puedo arrancarte de mí Amor, odio, son tantas cosas que siento por ti Vivo y muero al mismo tiempo en ti Tu veneno me ha cerrado, me va matando lo sé Y tu cuerpo me ha enfrujado, me haces daño, lo sé Pero no puedo olvidarte, no puedo arrancarte de mí No puedo olvidarte, no, no puedo arrancarte de mí No puedo arrancarte de mí No puedo arrancarte de mí Como quisiera perderte con el viento Y arrancarte de mí y olvidarme de ti por un momento Ah, 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 ah Pero no puedo olvidarte, no puedo arrancarte de ti No puedo olvidarte, no No puedo arrancarte de ti No puedo arrancarte de ti No puedo arrancarte de ti No puedo arrancarte de ti